Mi hija se llama Naomi Rollano, tuvo un accidente hace un año y ocho meses. Iba para Maldonado, el padre le dio un infarto, la camioneta se dio tres vueltas. A ella se le rompió la médula por completo, la columna. Ella tiene una pseudomona, que es un cáncer, que tiene que convivir en el cuerpo de ella, que tiene 11 años. Entonces yo estaba recibiendo la tarjeta del MIDE. Yo voy y pido una cuidadora para reintegrarme a trabajar, porque estoy empleada municipal, pero desde la fecha no he podido trabajar. Entonces vienen muy bien, papá, me dicen que sí, que está aprobada la tarjeta. Resulta que ayer me llaman de Montevideo y me dicen, mirá, te llamamos para decirte que en la casa que votás es de rico. Es de rico. Sí, no. Y creo que se equivocaron, porque yo no tengo donde vivir con la niña. La casa me la paga el Ministerio de Vivienda por un suicidio del accidente, hasta que me consigan o el Estado me haga una casa. Yo no puedo sacar una niña delicada para una carpa para recibir una tarjeta, siendo que hay personas que la usan para otra cosa, y yo la necesito la tarjeta. Que me la devuelvan, porque yo ahí le compro los alimentos y las cosas a la niña. ¿Cuánto recibías hasta el momento con la tarjeta mensualmente? Y 3.600 por ahí, y como le sacan el IVA, 4.400, que a mí me servía. No es nada, pero sirve. Pero claro, me sirve, porque mi hija usa pañal, me lo brinda el sanatorio, porque si el sanatorio no me diera gratis los medicamentos, como es una niña delicada y crónica, y los pañales yo que tenía que hacer ahora, andá pidiendo, como ahora. Ahora me dejaron sin nada, porque justo en el día de levantar la tarjeta me dicen que me retiran la tarjeta porque estoy viviendo en una casa de rico. Una casa que no es mía, porque a mí no me da nada para pagar una casa, y porque tenga una pensioncita de mi hija, no me pueden sacar la tarjeta. Si la pensión es de la niña y no llegamos ni al mes, con todo lo que tiene que tomar y comer la criatura, que está delicada y tiene que hacer otra operación ahora, porque se le arrollaron los tendones a la niña de la pierna. Entonces yo quiero una solución, que me devuelvan la tarjeta. El término ese, una vida de ricos, una casa de ricos, ¿de dónde salió ese término? Me llama por teléfono del MIDE, de Montevideo. Sí, MIDE Montevideo me llama una muchacha ahí y me dice, mirá, te estamos llamando, dice, porque el MIDE se dio cuenta que vos estás en una casa de rico, y yo quiero mostrarle a todo el mundo si mi casa es de rico o no. ¿En qué estado estoy viviendo yo? Estoy viviendo bajo un techo gracias al Ministerio de Vivienda, que no me dejó en la calle con una niña que está delicada la salud de ella, porque si no tenía que estar en una carpa. Entonces, yo quiero saber qué es lo que el MIDE dice que yo estoy viviendo una vida de rico, que he vendido hamburguesas, algo, vendé cualquier cosa para darle de comer a mis hijos, y ahora justito cuando voy a levantar la tarjeta, me dejan sin nada, sin nada me dejaron. Yo quiero que entonces, que si a mí me dejan sin nada, que recorran casa por casa, todo melo, y le saquen a la gente que no necesita, que tienen auto, que tienen almacenes, que tienen todo y están recibiendo la tarjeta del MIDE. Entonces, si la cosa es así, yo quiero justicia para todo igual, que sea justo el Estado. Porque si el Estado me está dando un techo donde yo viví para vivir con mi hija, que no tengo donde vivir, y me doy hijos menores de edad, que no tengo marido ni nada, estoy sola. Entonces, quiero que el Estado sea justo con todo el mundo, que le saque a todo el mundo y está. Bien, después de haber mostrado el palacio donde vive esta gente, en la casa de ricos, como dicen, desde el MIDE, intentamos la nota con la niña, se puso nerviosa. Bueno, quedará para otra oportunidad, si Dios quiere, seguramente la habremos de entrevistar cuando las cosas estén mejor. Señor, ¿te quedó algo colgado, algo en el tintero? Sí, quiero agradecerle al intendente de Cerro Largo y a su equipo, a Sergio Botana, porque si no fuera por él, hasta ahora tendría que estar comiendo en un basurero con mi hija, porque me ha ayudado bastante. A Dina Botana, que ella fue la que me dio la mano, que el Ministerio de Vivienda me otorgara la vivienda. Al Vasco Recarte, que siempre están a disposición de lo que necesite la niña, al Nano Gamarra, a toda esa gente. No por política, porque yo no hago política. Es porque ellos me han dado una mano en el sentido que no me han dejado sin la comida del día a día. Porque si no, no sé dónde andaría en estos momentos. Entonces, tengo que agradecerle a las personas que siempre estuvieron, y las que están siempre. Muy bien. Estaremos contigo y esperamos que nos avises, sea fea o sea linda la noticia que tengas para darnos, así la compartimos con todo el mundo. Y bueno, vamos a intentar que se interese la gente también que te dé una mano. Bueno, muchas gracias por todo y por venir hasta acá a hacerme la nota, porque no sabía ni a dónde recurrir.